Silberio Urbina Ya quieres matarme, no necesitas puñar Solo dejarás de amarme y ser un golpe mortal Mi dolor será tu ausencia, sin alivio, sin consuelo Porque tengo cerca el daño y muy lejos el remedio Pero tengo el alma destrozada, pero tengo el corazón partido Por el amor que me diste, por tu amor que me negaste Si amor con amor se paga, un desprecio con desprecio Y si tu amor es ingrato, con ingratitud también Para el Perú te canta Silberio Urbina Música Si un día quieres matarme, no necesitas puñar Solo dejarás de amarme y ser un golpe mortal Mi dolor será tu ausencia, sin alivio, sin consuelo Porque tengo cerca el daño y muy lejos el remedio Pero tengo el alma destrozada, pero tengo el corazón partido Por el amor que me diste, por tu amor que me negaste Si amor con amor se paga, un desprecio, un desprecio Y si tu amor es ingrato, con ingratitud también Con ingratitud también Música 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 Pero tengo el alma destrozada, pero tengo el corazón partido Por el amor que me diste, por tu amor que me negaste Si amor con amor se paga, un desprecio con desprecio Y si tu amor es ingrato, con ingratitud también Música 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 Música